7 de la mañana con 38 minutos, Mariano, seguimos hablando de esta terrible desaparición que mantiene en vilo también a la zona de Alto Paraná con respecto a esta mujer. Una ciudadana brasileña, Joel López, está siguiendo muy de cerca la información, o al menos la poca información todavía, Joel, a la que se está pudiendo acceder a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Mariano, ¿qué tal? Buen día. Saludos a Fernanda, a los televidentes. Subcomisaría 22 de la colonia General Díaz, distante a unos 110 kilómetros aproximadamente de Ciudad del Este. Ustedes pueden observar justamente este lugar. Estamos también a 10, 12 kilómetros aproximadamente de la vivienda de la víctima de este plagio. Hasta ahora, por lo menos, no hay muchos datos, Mariano. Adelantabas justamente eso. Y también la familia insiste en que los investigadores se aparten de lo que es esta negociación. Entonces, no sabemos si hubo o no comunicación, pero ayer la única comunicación que se tuvo fue cuando ella fue llevada por los captores a las 19 horas. Desde allí hasta ahora, por lo menos, no hay muchos datos, no hay mucha información de que si hubo pago por el rescate, si hubo comunicación con los investigadores o si hubo comunicación con los captores, en todo caso. Y bueno, estamos aguardando, estamos acompañando todo este proceso. Hay mucha preocupación en la zona, incluso mucho temor. Nos solicitaban los vecinos también que de una u otra forma no nos acerquemos a las viviendas porque no quieren hablar ese momento tenso que están viviendo todos. Ayer hablábamos con un poblador muy consternado, nos decía, bueno, la inseguridad también ya nos afecta acá porque es una zona sumamente tranquila. Vamos a ingresar a la comisaría 22, la subcomisaría. Ustedes observan, esta es la subcomisaría justamente donde inicialmente se realizó la denuncia, compañeros. Y bueno, también queremos destacar esto. Los agentes policiales desde el primer momento estuvieron en la búsqueda porque inicialmente pensaron que ella se desvaneció y que cayó por allí y después ya se recibió la comunicación por parte de los captores que solicitaban ya esta suma de dinero. Pero hasta ahora es la única información que por lo menos se maneja aquí en la zona. También los investigadores ya se alejaron de la zona. La fiscalía también solicitan también que los medios de comunicación nos alejemos de la vivienda. Entonces estamos apostados aquí en la subcomisaría 22 justamente de esta localidad. Pero antes de entrar en el tema del secuestro, me extraña, ¿no es la comisaría? ¿No está nadie? ¿O están ocupados? Están compañeros. Están compañeros. Están por aquí también con nosotros. La patrullera ya salió también a hacer su rastrillaje por la zona. Ustedes sabrán que estamos en una zona no con mucha inseguridad. Este lugar se caracteriza por su tranquilidad. Nos decían, pero esto sacudió fuertemente a la población y hay mucha preocupación justamente también por parte de la población en general. Imaginamos que a estas horas y pasado todo este tiempo ya desde su salida en horas de la tarde del sábado se habrá producido ya la cooperación de la gente del departamento de antisecuestros, otros agentes más especializados también en todo este rastrillaje joven. Bueno, es lo que adelantaba Fernanda justamente porque se tomó intervención pero ya posteriormente se alejaron del lugar a pedido expreso de la familia que no se metan ellos en la negociación. Entonces no hay mucha información también si hubo ya en el transcurrir de esta mañana la comunicación tan esperada. La familia sigue esperando la comunicación con los captores que solamente hicieron una sola vez para dar las indicaciones de que se sume la suma de 250 mil dólares pero es la única comunicación y también por lo menos la mujer habló con el esposo diciendo que estaba en poder de ellos en una zona boscosa y que estaba en poder de tres personas. Hasta ahora que se sabe de los pormenores de detalles de la familia que se dedican, Joel, también con respecto a siempre es un dato muy importante el estado de salud de esta mujer, de la señora Sandra Cristina porque ella es una persona de 56 años, no sabemos si tiene de repente algún problema o enfermedad de base. Bueno, informaciones de su estado de salud, Fernanda, por lo menos esos detalles tampoco pudimos acceder porque la familia no tiene mucha comunicación ni con la fiscalía ni tampoco con los investigadores y hay mucha sigilosidad en el ambiente, en el entorno, también solamente dan datos precisos de la denuncia que se hizo justamente en su comisaría 22 y es lo único que se sabe hasta ahora. Bueno, Joel, quedamos atentos a tu señal ahí desde la subcomisaría de Baracayú. Como decía, es importante más insistir al cierre de este contacto, con mucho respeto, con mucha prudencia estamos haciendo esta cobertura, únicamente vamos a guiar por las informaciones oficiales que se puedan ir generando. Desde la policía nacional, la familia ha solicitado la distancia correspondiente, por eso que estamos ahí a varios kilómetros de la vivienda y por supuesto, deseosos y esperanzados en que esta mujer va a poder volver con su familia y que nada malo pase, que no pase nada más grave, por así decirlo, porque desde el momento que la privan de libertad ya es algo feo. Ahora, para esta familia, ojalá, ojalá que tenga un final feliz esta situación. Gracias, Joel. O al menos que tengan esa tranquilidad de una comunicación certera con los captores, con la mujer y de una u otra forma ya se haga esa importante negociación en el transcurrir de esta mañana, compañeros. Es así. Gracias, Joel López, desde Baracayú, Departamento de Alto Paraná, con la investigación de este supuesto nuevo secuestro.